En esta fantástica hora de la siesta, la verdad es que muchísimas gracias a todos los que estáis conectados porque esto es que realmente estáis interesadísimos en la participación pública porque conectarse un día a las 4 de la tarde tiene muchísimo mérito y hoy la verdad es que estamos muy ilusionados con este nuevo tema, es el taller número, si no me equivoco estamos ya en el 16 Luis, es el 15, eso es el número 15, nuestro taller de expertos número 15, creo que es una cifra ya de peso como los programas de radio que ya llevamos, como siempre decíamos este grupo es un grupo que va por goteo y poco a poco estamos armando todo un cuerpo pues de conocimiento y intercambio que yo creo que está mereciendo mucho la pena, o sea que gracias de verdad al Ayuntamiento de Madrid por confiar también en nosotros en la UNED en hacer este proyecto conjunto que está siendo muy muy enriquecedor. Y hoy vamos a hablar de... Hola Guillermo, ¿qué tal? Hoy tenemos un tema que creo que es interesante, polémico y que tiene muchas aristas. Como comentaba al principio del taller cuando no estábamos hablando, creo que en el participatory group estamos acostumbrados a todos aquellos que intervenimos, que hacemos presentaciones, realmente tenemos, podríamos decir, creemos en la participación. Ya no es un tema solamente jurídico sino también es un tema casi sentimental, ¿no? Es decir, creemos que la participación sirve, que la participación es útil además de todo el lambaje jurídico y las herramientas mejores o peores que en cada ordenamiento, que en cada ciudad, cada país puedan existir, ¿no? Pero ayer que estuve en otro foro, en otro foro absolutamente diferente, que era de... no voy a decir la asociación, pero era un foro más orientado a la profesión del desarrollo urbanístico, al urbanizar, al urbanizador. Y quizás las palabras que menos aparecieron a lo largo de la hora y media fueron una ciudad, hacer ciudad, y otra participación y ciudadano. Es decir, se habló de aprovechamiento, se habló de impuestos, se habló de desarrollos, se habló de cargas de equidistribución, pero faltaba ese componente, ¿no? Entonces, creo que tenemos en este grupo, y para mí fue no un baño de agua fría, sino todo lo contrario, ¿no? Es decir, un reto el lograr transmitir que el planeamiento participado, que la participación pública en el planeamiento urbanístico no es solo, como diría, como hemos visto en la escalera de Einstein, un placebo para la población, para los ciudadanos, en el sentido de estoy mínimamente informado de lo que se va a hacer, sino una manera de hacer mejor ciudad. Y en eso estamos hoy, ¿no? Es decir, hoy, la apuesta de hoy es que, ya me ha dicho Esther que se está conectando, es precisamente, bueno, hacer un análisis de cómo es, y si también, y eso es otro de los temas que, y desde aquí ya os lo comentamos, yo creo que lo hemos mandado a algunos por correo electrónico, el que queremos hacer una propuesta de investigación, también desde el participatory group, para saber si la regulación, si el derecho que incluye, que introduce los mecanismos de participación en el planeamiento urbanístico, realmente favorece esta participación, o no la favorece, o está pensada como, podríamos decir, un parche a todo un proceso que ya existía previamente y que no necesitaba de la participación, y se incluye como un parcheado, podríamos decir, a modo, como les sugería, de placebo. Y en ese proceso también, yo creo que lo que vamos a ver, vamos también a intentar separar y a intentar desbrozar, de alguna manera, en el proceso de aprobación del planeamiento urbanístico, hay distintas fases en las que el ciudadano puede intervenir, pero tenemos que distinguir, de alguna manera, entre esa intervención que pueda ser efectos de una audiencia pública, del avance del planeamiento, o simplemente un informe de alegaciones, o posteriormente, que es lo que vamos a ver, una acción pública, si eso es participación, o si es una forma de, podríamos decir, reacción a la ausencia de una participación real. Entendiendo por una participación, no es que la otra es real, pero entendiendo por esta participación la posibilidad de formar parte de las decisiones, más que formar parte, de tomar parte en las decisiones finales que se vaya a tomar en el planeamiento. Y aquí, ya veo que Esther ya se va conectando, también vamos a ver, y eso lo hemos visto en algunas de las píldoras de formación que hemos dado, que tenemos en el participatory group, como hay dos enfoques muy claros en el ámbito del urbanismo, en torno a la participación. Y además, los dos igualmente legítimos, es decir, no porque estemos en el participatory group, no decimos, no, participación por la participación. No, no, lo que queremos hacer es un análisis serio, desideologizado y técnico de las claves que inciden en que la participación mejore o empeore, que era el título un poco sugerente y provocativo que queríamos hacer hoy, la ciudad o el producto final del planeamiento urbanístico, que es la ciudad, que no es solo echar asfalto y urbanizar, sino que es algo mucho más complejo, que es la ciudad en la que vamos a vivir, en la que vamos a habitar. Bueno, con esta, perdonad que me haya enrollado un poco, pero quería hacer primero esta, además de darle tiempo a Esther para que llegara, pero hacer esta composición del lugar un poco para ver también, yo creo que este taller llega en un momento muy interesante por el bagaje que estamos teniendo, todos los talleres que hemos ido construyendo, en todos ellos hemos hablado, cuando hemos hablado de urbanismo, de mecanismos concretos de mejora, pero ahora vamos a llegar sobre todo al conflicto, que esa es la otra pata que os quería comentar. Voy a comentar, espero que me esté diciendo, perdonad un momento, me está diciendo Esther que no le va el vídeo. Perdona, bueno, la otra pata que os quería, ah sí, está Esther ahí, vale, sí, Esther ya, sí, 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 sí. Sí. Hola, buenas tardes, pero no sé si se me, ¿se ve? A ver, hola Esther, te oímos, pero no se ve, mira a ver. No se ve, ¿verdad? Si habitualmente te suele funcionar, prueba a salir y volver a entrar. Mejor, ¿no? Venga, pues lo intento un segundo. Vale, tranquila Esther, que vamos bien, no te preocupes. Perfecto, muchas gracias. A ti. Y el otro, la otra pata que yo creo que también es fundamental, mientras se conecta Esther, a la que yo creo que, vamos, desde el participatorio le estamos dando muchas vueltas y por eso queremos profundizar desde una perspectiva también de la investigación, es, por una parte, si un planeamiento más participado, es decir, en el que se canalicen de mejor manera todos los intereses en el juego que hay a la hora de hacer ciudad, es decir, los intereses de los ciudadanos, los intereses de los promotores, de los urbanizadores, de las organizaciones no gubernamentales que defienden el medio ambiente de quien sea, que están legitimados por una parte amplísimamente a ejercer la acción pública contra ese plan, si el canalizar de alguna manera esos intereses previamente a esa aprobación pudiera evitar uno de los grandes males, o evitar al menos, en alguna medida, uno de los grandes males que sufrimos, al menos en España, no sé si en el resto de, si en Latinoamérica, la pandemia del planeamiento urbanístico y de sus anulaciones es tan atroz como está ocurriendo en España, pero desde luego aquí es un gran problema no solo jurídico sino también económico, por las consecuencias que generan la paralización y la nulidad sobre todo de esos planamientos y además la resurrección del planamiento anterior cuando se anula con efectos retroactivos. Hoy nos estamos poniendo muy juristas, pero es verdad que al final el procedimiento y la forma de concebir la participación es clave, yo creo que es una de las claves, no digo que sea la clave, no me quiero poner tampoco, es decir, la solución, la participación no tiene la solución de todos los problemas que hay en el planeamiento urbanístico en España y en el mundo, pero creo que sí, sí que es uno de los elementos que hay que reforzar sobre todo para evitar una patología, podríamos decir, del planeamiento en general. Entonces, bueno, ese es un poco el escenario, es verdad que también para los que os conectáis desde otras partes del mundo, en el tema de hoy, y ahora os lo contará Esther un poco, hay que también destacar o tener en cuenta el carácter normativo de nuestro planeamiento urbanístico, es decir, nuestros planes son reglamentos y entonces esto para bien o para mal, es decir, refuerza la seguridad jurídica, hay una procedimentalización, hay garantías, pero claro, esas garantías también generan una garantía desde la perspectiva de la posibilidad de nulidad y es que los efectos de la nulidad del planeamiento son estungues, es decir, desde el momento de su aprobación. Esto ahora mismo está, hay todo un caldo de cultivo entre profesores de derecho urbanístico, de derecho administrativo, urbanistas, que quieren remover este statu quo del planeamiento como norma que llevan a España desde el año 1956, si no antes. Entonces, por eso creo que es un tema de muchísima actualidad y creo que probablemente los que estáis conectados de algún otro ayuntamiento, pongo la mano en el fuego a que algunos de vosotros os han anulado algún plan. Y, como digo, aunque el tema de hoy no es la nulidad del planeamiento, esto sí es cómo la participación, de alguna manera, puede conducir a planes mucho más consensuados y, por lo tanto, que no lleven en sí mismos esa patología del permanente recurso y la posible nulidad o anulidad del mismo. Entonces, bueno, ese es un poco el escenario. No sé si alguno, mientras se conecta, Esther, queréis añadir algo y empezar el debate, incluso antes de que Esther empiece a hablar, y sobre todo a los que estáis conectados desde Latinoamérica. Nosotros desde el máster es verdad que tenemos la percepción también de lo que ocurre, pero nos parece que no hay una patología tan grave y que, por otra parte, es verdad que los procesos de participación quizás son más ágiles y menos procedimentalizados en Latinoamérica. Hay como un curso quizás más natural y más vivo porque la propia sociedad reclama este tipo de actuaciones, cosa que aquí vamos todavía un poco con el pie forzado. No sé cómo lo veis, si queréis alguno comentar, o desde el propio Ayuntamiento de Madrid, como lo estáis viendo, por ejemplo, ha habido recientemente en Decide Madrid, en la plataforma del Ayuntamiento, un proceso de participación no tanto sobre el planeamiento ex novo, sino sobre el producto final de los desarrollos del norte. No sé si, y ahí os lanzo la pregunta, María Pía, Luis, Cristina, ¿sabéis cómo, o sea, si ha habido mucha participación? ¿Cuál ha sido el contenido o los resultados de este proceso? ¿O no está cerrado todavía, no? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues sí, el proceso sí se ha cerrado, y hubo muchísima participación. No era solo sobre los desarrollos en el norte, sino toda la ciudad, los que se llamaban los PAUS, ¿no? Y los otros de reciente creación. Y la verdad es que es uno de esos procesos en los que sí, ahora las cifras no las recuerdo exactamente, pero yo creo que más de 2.000, 3.000 participantes, que no está nada mal, y bueno, pues se trataba de preguntar a la gente sobre el futuro, ¿no? Es decir, estos desarrollos están así, bueno, pues qué quieres mejorar, consideras que están bien comunicados, que el acceso a los servicios públicos es el adecuado, y solo podías elegir los desarrollos más cercanos, o por razones laborales, por residencia, etcétera. Bueno, yo creo que hemos publicado los resultados, ya sabéis que Decide Madrid, pues sí que suele ser bastante interesante, bastante activo, y bueno, pues si es de interés, pues ya no nos importará contarlo en otro taller, por no acaparar hoy, ¿no? Sí que creo que es importante y que es interesante. Casi 3.200 personas, he estado mirando el informe, 3.164 personas nos han aportado su punto de vista, sobre este entorno cercano en los barrios de nueva creación de Madrid. Bueno, pues normal, no he fallado, no he fallado en la cifra. A mí me parece interesantísimo, sobre todo, por si sirviera además este ejercicio de participación para hacer un análisis a los nuevos desarrollos que ya tienen el pistoletazo de salida en la actualidad, todos los desarrollos del sureste, es decir, de alguna manera poder aprender de procesos que van a ser muy similares en cuanto a la ejecución de todos unos desarrollos que ya están prácticamente concluidos. Creo que eso sería una dinámica fantástica de aprendizaje, ¿no? De aprendizaje y desde la perspectiva de la participación, no solo un aprendizaje técnico, sino de cómo el usuario versus, o sea, el usuario guión ciudadano está viviendo esa nueva realidad del denostado en algunos casos PAU, ¿no? Porque al final se han quedado con una etiqueta que me parece que es muy generalizante, ¿no? Es decir, que cada PAU no es que sea un mundo, hay muchos muy similares, pero tienen dinámicas de funcionamiento, de conexión, de dotaciones muy, muy distintas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí la participación tiene un enorme interés, ¿no?, y también para esa desjudicialización, ¿no?, de todos esos procesos. Así que, bueno, pues en eso estamos. ¿Cómo vas, Esther? Mientras entran a Esther o no, ¿hay algún dato sobre bienestar percibido de los que participan en este proceso en los PAU? ¿Hay algún dato porque a veces lo pienso sobre este diseño de, por ejemplo, en las tablas, ¿no?, con prácticamente una autopista en el centro distribuyéndolo todo, ¿no?, con 100 metros de ancho. En realidad, si este modelo de edificación y de PAU cerrado sube sí mismo produce más o menos bienestar a la población, una vez que viene dentro. Bueno, pues ha compartido el enlace con vosotros, Luis. Se hicieron muchas preguntas, algunas podríamos decir que están relacionadas con, bueno, todas con el bienestar, ¿no? Pero espera, déjame que busque las preguntas. Por ejemplo, ¿te orientas fácilmente en las calles y parques de estos barrios? ¿Conoces edificios, lugares singulares, esto no es tanto con el bienestar, singulares representativos o de encuentro comunitario? ¿Dentro de estos barrios habitualmente accedes caminando a los servicios cotidianos que utilizas? Esto sí que tiene que ver con el, ¿no?, con el bienestar, comercio, educación, sanidad, cultura. Aunque ya sabéis que hay mucha polémica, esto podríamos hablar otro día, con lo de la ciudad de los 15 minutos, que no es, ahí también tendríamos mucho que hablar. ¿Existen, otra pregunta, existen barreras urbanas que te dificultan el acceso peatonal a los servicios cotidianos? Y bueno, también podían en un mapa, bueno, y no os voy a leer todas, ¿vale? Porque parece que estoy recitando, pero había alguna también en la que también podías insertar en un mapa pues zonas de, creo, con problemas de tráfico, etcétera. Nosotros lo hemos pasado todo al área de urbanismo, que tenían muchísimo interés, porque ellos habían hecho un estudio, precisamente, de lo que he comentado, de la ciudad de los 15 minutos, se trataba de ver en estos barrios que, como dice Marta, bueno, pues que al final se crean barrios, pero claro, son nuevos, ya sabemos, muchos los conocemos, porque vamos a pasear, a lo mejor están cerca de nuestro entorno, y bueno, pues como poco a poco se van incluso formando, como de un año a otro van cambiando su fisionomía, pero que también a veces tienen determinadas carencias. Pero bueno, son muy distintos, tiene razón también Marta, unos y otros, o sea, no tienen que ver unos con otros, y los hay que han tenido una mayor pujanza, otros menos, y estamos deseando ver cómo urbanismo, de hecho, les lo pediremos en el Senado del Consejo Social o en otros foros, o incluso aquí, si queréis, Marta, pueden venir también ellos a hablarlo, porque nosotros podemos hablaros de CIDEMADRID, pero en fin, que nosotros también somos la herramienta para consultarnos. Bueno, quizás dejemos pasar unos meses ahora, pero que vengan a contar un poco cómo han absorbido esa información, si les ha sorprendido, si no les ha sorprendido, cómo van a poder orientarlo, porque es un trabajo precioso el de urbanismo, es muy teórico de ese área, quiero decir, luego están los que vienen a hacer la obra, pero es un planeamiento precioso, ahora tienen que aprobar también con la nueva corporación el nuevo plan urbanista, bueno, la modificación de las normas de urbanismo, y yo creo que, bueno, que sí que es verdad que te estoy dando ideas para otro taller. Tengo alguna otra, por cierto, Marta, pero ahora no es el momento, lo digo porque como Esther no se comenta, ya te comentaré que el otro día estuve ya brújule. Yo creo que estoy conectada, ya sabéis que yo soy una esponja, y de cada taller saco tres. Lo sé, pues el otro día estuve yo en una cosa con la OCDE y otra cosa, pero ya te lo comentaré, así dejamos intrigados al público. Fenomenal, mira, ya tenemos a Esther, qué alegría. ¿Qué tal, Esther? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, genial, buenas tardes a todos y disculpad, disculpad por estos incidentes del directo, pero efectivamente, no sé por qué el ordenador siempre va, pero bueno, suerte que como andamos con varios ordenadores, pues nada. Te voy a, Esther, te voy a presentar, y además ya para que estés relajada completamente, que ya sé que esto de no conectarse pone muy nervioso, porque a mí me ha pasado más de una vez, y te ponen un estado de nervios que al final no conectas nada, pero nada, ya estamos, te vemos fantásticamente con la luz de Málaga, el cielo azul, no hace falta que te pongas el tono rosa, porque así estás mucho más guapa, así que nada, hoy quería, por eso, quería presentaros a la profesora Esther Rando Burgos, que es profesora contratada doctora en la Universidad de Málaga. Esther es especialista en, bueno, además de ser profesora de Derecho Administrativo, sobre todo es especialista en urbanismo y en planeamiento urbanístico. De hecho, yo compartimos, comparto con ella un proyecto de investigación que estamos haciendo desde la UNED sobre la supramunicipalidad, sobre los aspectos de la supramunicipalidad, del que a lo mejor hablaremos también otro día, porque es un aspecto también clave de cómo estamos viendo, y ya entronco con lo que vamos a hablar, cómo las normas, el planeamiento urbanístico, ceñido, al ámbito municipal, o incluso la propia configuración de la administración local, responden a un momento, a momentos concretos, pero la realidad ha sobrepasado esa regulación, y de alguna manera la realidad termina imponiéndose y creando mecanismos alternativos, no alternativos o al margen de la regulación, pero sí mecanismos alternativos, que permitan absorber, por ejemplo, toda la línea de la Costa del Sol, es decir, que al final es un continuum, es decir, no es un único municipio. Bueno, pues en esa confrontación, más que confrontación, superación de la realidad, de la realidad de las propias normas, un tema fundamental, que es el que vamos a hablar hoy, es el de la participación pública y el planeamiento. Desde una perspectiva un poco, no vamos a decir negativa, pero sí patológica, es decir, cuáles son las consecuencias también jurídicas que nos va a explicar de la ausencia de participación y que esto de la participación va en serio, es decir, es algo poco jurídico, muy de madre, niño, esto va en serio, pero es verdad que, de alguna manera, a las propias municipalidades, se hace falta de vez en cuando un tirón de orejas, quizás la nulidad completa del plan sea un tirón de orejas excesivo, pero para advertir que las reglas del juego están cambiando y que el planeamiento ya no es solo tirar calles, sino es algo más. Es algo mucho más complejo, con lo cual genera una enorme debilidad del instrumento, pero también mucho más rico, es decir, el planeamiento se está transformando en una realidad que preveo que intenta conformar no solo el diseño de las casas, sino la dimensión de la sostenibilidad ambiental, económica y social del futuro de la ciudad, tela marinera. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Esther. Perdona por la prisa y, nada, estamos ya contigo para escucharte y, sobre todo, también como es la primera vez que estás en estos talleres, ya has visto que somos casi siempre los mismos, hoy tenemos muchos conectados porque el tema yo creo que da mucho de sí y es muy polémico y es un diálogo absolutamente amable, es decir, que cualquiera que quiera levantar la mano la puede levantar y te interrumpimos, también suele haber mensajes en el chat, entonces no te preocupes que tanto Luis, que suele estar súper atento, o yo, si hay alguna pregunta en el chat, pues te la hacemos y a lo mejor te interrumpimos, también para que tú vayas cogiendo fuelle en la propia presentación. Pero lo que consiste es, sobre todo, aprender de forma cooperativa y participativa. Así que os dejo. Muchísimas gracias, Esther, y todo tuyo. Pues muchísimas gracias, Marta. Bueno, ante todo, es un lujo y un honor, como decía antes Luis, a ir a Marta. Me he perdido ese momento con las conexiones y con las cuestiones del directo, de no conectarme, me he perdido, bueno, que siempre aprendemos tanto de ella. Bueno, ante todo, dar la buena tarde, mis disculpas de nuevo por esta incidencia y mi agradecimiento a todas las personas que están ahí, mi agradecimiento al Ayuntamiento de Madrid por esta interesantísima, y además tan necesaria, tan necesaria iniciativa. Y cómo no, bueno, pues a la profesora Marta Lórez. Yo a hacer público, cómo no, mi agradecimiento a Marta, referente académico en el ámbito del derecho administrativo, jurista de prestigio, como todos saben. Y ante todo, lo que para mí es lo más importante, una persona con una calidad humana increíble. Gracias también, porque, bueno, con este proyecto, bueno, me ha brindado la oportunidad de estar haciendo una distancia, ¿no?, en la UNED, con la fortuna, bueno, pues de estar con ella de primera mano. En lo que, bueno, pues en lo que nos ocupa, y para no perder más tiempo, aquí podríamos estirarnos, pues día y día, creo que Marta puede coincidir conmigo en esto, hablando y debatiendo, y además es que es un debate necesario, 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 desde hace tiempo ya, pero cada vez nos damos cuenta y la realidad nos muestra que más, ¿no? El objeto de esta presentación, pues nosotros, como su título, su sugerente título, indica, pues referirnos a esa participación pública, a esa participación ciudadana, en el contexto del planeamiento urbanístico, bueno, pues tratando de poner sobre la mesa, pues las principales controversias prácticas que viene generando y conociendo, bueno, pues de primera mano algún caso concreto y la relevancia o no que ha tenido en los mismos. Como necesario, punto de partida, y un poco por contextualizar, ¿no?, es adecuado centrar, o siquiera someramente apuntar, la participación ciudadana en general, su tratamiento, su tratamiento jurídico, los antecedentes inmediatos, la relevancia que paulatinamente va adquiriendo, y ello como contexto para centrarnos en el que es el objeto de la conferencia, ¿no?, la participación ciudadana en el marco del urbanismo. La participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, sin duda, pues es un eje fundamental de la propia democracia y del derecho constitucionalmente reconocido en el ordenamiento jurídico español, ¿no? De hecho, son múltiples las normas que se refieren expresamente en este sentido, y que paulatinamente, pues se van acogiendo, pasando de ser un principio, un dispositivo A, se van recogiendo y se van articulando mecanismos para hacerlo efectivo. Ya tenemos que remontarnos, y nos remontamos al año 2001, cuando la Comisión Europea publicaba la gobernanza europea, un libro blanco, pues tratando de contribuir a ese debate sobre la gobernanza a nivel, en este contexto, pues señalaba algunos de esos principios, hablaba de ese logro de una gobernanza más democrática, sustentada en cinco principios básicos, y precisamente uno de esos cinco principios es la participación, que se torna un eje fundamental junto a la apertura, la responsabilidad, la eficacia, la coherencia. La participación se concibe como la calidad, como dice además en el libro blanco, la calidad, la pertenencia y la eficacia de las políticas de la Unión, lo que implica una amplia participación de los ciudadanos en todos y cada una de las distintas fases del proceso, desde la concesión hasta la aplicación de las políticas, abogando por una participación reforzada que debería generar una mayor confianza en los resultados finales y en las instituciones de la semana. la política. De hecho, ya desde la década de los ochentas el propio Tribunal Constitucional reconoce junto a los tradicionales modelos de democracia, democracia derecha, democracia participativa, dando manifestaciones del propio artículo 23 de la Constitución, pues esta democracia participativa, un señal, un apunto, una sentencia, el Constitucional 103-2008, en la que entiende que ese artículo 23 se trata de una de las modalidades representativas y directas de lo que en el mundo occidental se conoce como democracia política, como forma de participación interorgánica que expresa esa voluntad general. se ha ido, se ha ido desde el contexto europeo, bueno, pues precisamente sustentado en esa crisis de la efectividad y confianza en las instituciones, pues se ha ido, eso no ha pasado inadvertido en el seno de la Unión Europea, como digo, y se ha ido adoptando a la otra medida. No podemos obviar que el propio tratado de la Unión Europea ya reconoce principios democráticos como la igualdad de los ciudadanos, la democracia representativa, en su artículo 10, además de reconocer, bueno, que el funcionamiento de la Unión Europea se basa en la democracia representativa. De hecho, esa apuesta europea por lograr una efectiva participación ciudadana y avanzar en ese sentido en el que apuntábamos hacia la gobernanza, pues continúa siendo a lo largo del... o sea, continúa en la actualidad. De hecho, en el año 2021 tiene lugar la conferencia sobre el futuro de Europa, en la que se aboga por ello. Se ponen en marcha, pues, diferentes mecanismos, como, pues, diferentes caneles iniciales destinados a fomentar la participación de los ciudadanos en todos los perfiles y en todos los rincones, nos dice, de la Unión Europea, centrado en un conjunto... Inicialmente se le tiene un conjunto de temáticas como es una economía más fuerte, la justicia social, el empleo, la educación, la juventud. Y, bueno, pues, se articulan, pues, una serie de sesiones, una serie de presentaciones y a partir de ahí, bueno, pues, surgen dos conferencias, la conferencia sobre el futuro de Europa, en pleno de la conferencia sobre el debate de las recomendaciones de esos paneles ciudadanos en enero de 2022, y un conjunto de recomendaciones del panel sobre la Unión Europea en el mundo y, en concreto, en materia de admiración en febrero de 2022. En el marco constitucional, y bajando un poco, bueno, pues, bueno, pues, la Constitución establece un modelo de democracia representativa en el que, sin duda, pues, está muy presente esa participación ciudadana, porque artículo 9.2, pues, ya encomienda hace ese mandato a los poderes públicos de facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. De hecho, ya la amplitud de ese precepto, pues, nos adelanta, ¿no?, la apuesta del texto constitucional. Por un lado, cuando se refiere especialmente a toda la ciudadanía, y, por otro lado, cuando dicha participación tiene su manifestación en ámbitos tan diversos como el político, el económico, el cultural o el social. Ah, bien, es cierto que, conciñéndonos, bueno, pues, son los artículos 23 y 105 los que, bueno, consolidan una participación más activa, incluso podríamos decir en un sentido propio la participación de esa ciudadanía en las administraciones públicas. Partiendo de ese contexto general, ¿no?, y un tanto más teórico, y en donos al plano práctico, y como ya Marta antes apuntaba, creo que es preciso cuando hablamos de diferenciar entre lo que es la participación ciudadana y lo que es la información pública en el urbanismo. Y es que en los últimos años, ciertamente, bueno, pues, la participación ciudadana en el urbanismo ha pasado de identificarse con un trámite preceptivo, el trámite preceptivo concretamente de información pública, a tener autonomía en las diferentes legislaciones, generándose, bueno, pues, nuevos mecanismos que complementan y que amplían los cauces de participación, además, de una participación efectiva de la ciudadanía. De esta forma, bueno, la ciudadanía se convierte en un elemento fundamental en la conformación de esos modelos urbanos, participando de manera activa en su definición, en su comprensión, las nuevas tecnologías, la transparencia, la gobernanza, incluso la toma de conciencia del valor y el activo que representa la ciudadanía, que es quien mejor conoce, no nos olvidemos, quien mejor conoce las debilidades, las oportunidades de un pueblo, de una ciudad, bueno, pues, se tornan, se tornan en una realidad que vienen acogiendo, pues, algunas legislaciones urbanísticas. Y ahí, como decía, pues, que de esa mera enunciación como principio, acogido por todas, por las diferentes legislaciones urbanísticas, pues, en los últimos tiempos, comienzan a implementarse criterios y mecanismos concretos dirigidos al logro de una efectiva y real implicación de la ciudadanía en la concreción, en la definición de ese modelo de pueblo o ciudad en el que se aspira a vivir. Pero, como decía, no es infrecuente confundir términos como participación ciudadana con información pública. No podemos olvidar que la información pública es un trámite prejectivo en el procedimiento de tramitación de los instrumentos. Pero, además, no es un mero trámite en el procedimiento de elaboración de los planes, sino, como tiene reconocido el Tribunal Supremo en diferentes sentencias, se trata de un trámite esencial por la especial incidencia que tiene la vida de los ciudadanos. En nuestro ordenamiento jurídico, bueno, pues también se avanza en este sentido frente a ese tradicional derecho de audiencia, alegaciones que se tradicionalmente integraban en los planes urbanísticos, pues se va abogando por la inclusión de, como decía, de la participación ciudadana. Se ha de partir de que, bueno, la ley de procedimiento administrativo prevé la información pública, pero si bien no la contemos como un trámite preceptivo, son las legislaciones sectoriales las que, o recogida en el artículo 83, son las legislaciones sectoriales las que tienen o las que deben acogerla, en definitiva, ese trámite de información pública no es más que la exposición al público en general, no ya a los interesados en ese procedimiento concreto del contenido de un expediente administrativo que se está tramitando con el fin de que, bueno, de que pueda ser consultable y cualquier persona exprese su parecer sobre el objeto del mismo, formulando, en su caso, las alegraciones que estime convenientes. Como decía, con carácter general, y si atendemos al artículo 83 de la ley de procedimiento administrativo, estamos ante un trámite facultativo, sin embargo, algunas leyes sectoriales sí que lo consagran como preceptivo para ciertos procedimientos concretos, y es lo que ocurre, es lo que ocurre en materia urbanística. Estamos, como todos ustedes saben, cuando hablamos de urbanismo ante una competencia autonómica y las diferentes legislaciones autonómicas, pero no sirve a cada una de ellas y todas se cogen con la misma identidad, bueno, pues como preceptivo ese trámite de información pública. Ya lo adelantaba Marta, es importante, es fundamental, no podemos olvidar que los planes urbanísticos tienen carácter lamentario, son disposiciones de carácter general, y en virtud del artículo 47.2 de la ley de procedimientos, cualquier defecto en el fondo o en la forma tiene la misma consecuencia jurídica, la nulidad de plenos derechos del correspondiente instrumento de planificación territorial o planificación urbanística, tienen ese carácter, de hecho, como bien apuntaba, se apuntaba con anterioridad, es una controversia que llevamos años, que se lleva años en el ámbito del derecho administrativo, en el ámbito del urbanismo, por las devastadoras consecuencias que ello acarrea. Sí. Sí, Esther. Sí. Perdona que te interrumpa un momentito porque quería en este justo este panorama, mira, además es que estaba interviniendo Gerardo desde desde La Paz porque quería hacer un poco como este grupo es como una comunidad de prácticas comparada y estamos permanentemente viendo, bueno, pues aquí me pasa, aquí no me pasa, ¿no? Entonces, toda esta procedimentalización que nosotros asumimos de forma tan clara como es en otros ordenamientos. Y justo estaba comentando Gerardo que escribe desde La Paz, dice, escribo del municipio de La Paz en nuestra ciudad se interviene en la planificación y en los proyectos y mejoramiento de atención de barrios periféricos en alta pendiente en nombre de barrios de colores donde participan los ciudadanos vecinos con sus demandas a manera de concursos y se ha obtenido resultados satisfactorios valederos para nuestra urbe. Y luego también Virginia desde La Paz, o sea que hay varios bolivianos hoy, precisamente su comentario era anterior y decía que en Bolivia también existen normas de participación en todos los procesos relacionados con políticas públicas ya no solo exclusivamente urbanísticos y es una práctica importante que garantiza la sostenibilidad de todas las propuestas e intervenciones. Mi pregunta aquí es si queréis intervenir si podéis porque muchas veces nuestros compañeros latinoamericanos a lo mejor están en horario laboral y no pueden intervenir abiertamente y por eso lo hacen a través del chat. Como habéis visto el modelo que ha comenzado a plantear Esther es un modelo absolutamente regulado que inicia la concepción de la participación en el planeamiento en el primer escalón de la escalera de Einstein es decir es pura información sin que exista un diálogo sin que exista una intervención y sin que exista una capacidad de transformación quizás y a mí hay una pregunta doble que quiero hacer tanto a Esther como a los compañeros de Bolivia y es que yo creo que es también la clave en estos procesos de participación en el urbanismo es cuándo se produce es decir en qué momento se producen esos procesos estábamos viendo por ejemplo que en los desarrollos en los PAU se había hecho un proceso participativo esto es más bien evaluación de la participación que ya lo se llama evaluación a posteriori que ya lo hemos tratado en alguna de nuestros talleres pero si la regulación si las leyes que regulan la aprobación de los planes o las leyes de participación establecen el momento en el que se debe establecer la participación porque no sé si yo creo que en todo este grupo lo hemos hablado mucho es fundamental es decir porque una participación a posteriori con la decisión hecha de alguna manera deslegitima el proceso es decir de nuevo como decíamos antes es un placebo pero en muchas ocasiones la regulación no es clara en cuanto a los momentos y como ahora continuará contando Esther en ese sentido en España hemos ido avanzando pero querría saber si en los que estáis aquí quisierais comentar un poco sobre todo hablando de participación en el ámbito de la ciudad porque es verdad que claro como todos sabéis es que lo bonito o el problema o la patología del urbanismo es que una vez hecho es muy difícil ir hacia atrás bueno estamos viendo que en Francia por ejemplo se están demoliendo grandes barrios que se crearon a través de una supuesta política de participación social pero que han sido un auténtico fracaso y al cabo de 50 años están como el suelo es público y son públicos se están demoliendo pero a mí me encantaría saber porque además es una de las claves que queremos iniciar en este proyecto de investigación es el momento de la participación como veis si conocéis la regulación o de qué manera se inicia si alguno queréis participar tampoco os quiero os quiero forzar pero bueno ya que estamos no parece que haya está todo el mundo conectado pero a lo mejor sin posibilidad mira por aquí Ronald se desarrollan de manera paralela como el otro día lo vimos en Buenos Aires por ejemplo que fue muy interesante se desarrollan de manera paralela a la formulación de planes y sirven de base en la formulación de los lineamientos sumados a la parte técnica Ronald esto dónde es para notarlo es decir que es muy interesante es decir si se produce antes en la paz vale perfecto o sea es de forma paralela entonces se suma el proceso participativo o sea los resultados podríamos decir del proceso participativo sirven de base para la formulación final de los lineamientos del planeamiento sirven de base otra cosa que otro de los temas técnicos la verdad es que como veis es un tema técnico pero muy bonito es decir que esto ocurrió por ejemplo en el tema de Plaza de España si esos procesos participativos previos son vinculantes o no lo son y en eso también por ejemplo Susana Viñuales que está aquí con nosotras sabe mucho en cuanto al procedimiento es decir porque al final la decisión final es una decisión pública entonces cuánto está condicionado portado a seguir esa decisión o no pues muchísimas gracias muy interesante esto de que el proceso sea en paralelo Esther así te daba un poco de juegue y continuamos gracias no gracias Marta además por el planteamiento está interesante bueno nos comenta también Ronald sí durante la durante la gestión 22 consideró tres meses aproximados en la parte participativa para la formulación de su plan quinquenal ah bueno perfecto y además interesantísimo también la duración de los procesos eso para el mira estoy hoy me llevo tantas cosas ya de todo esto para ese esquema que queremos hacer de un estudio comparado ver cuáles son los elementos clave es decir cuándo se produce qué duración pueden tener esos procesos porque eso también lo hemos tenido lo hemos visto en muchos de los talleres como procesos excesivamente largos al final generan fatiga participativa y el proceso termina decayendo y deslegitimando el propio plan gracias 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 nada seguimos si no además coincido contigo bueno es fantástico tener estas perspectivas y además ponerlas sobre la mesa porque a veces nos constreñimos en el mundo del derecho es así nos constreñimos a nuestro ordenamiento jurídico y tener estas otras perspectivas bueno pues sin duda facilitan son necesarias son necesarias nosotros cuando hablábamos estábamos hablando refiriéndonos y ahora pasaremos a la participación porque como decía intento diferenciar entre información pública y participación ciudadana son dos cuestiones participación pública pero son dos cuestiones de nuestro ordenamiento jurídico si bien es cierto que la información pública es una manifestación de la propia participación ciudadana tal y como está previsto en las diferentes legislaciones urbanísticas autonómicas como decía es un trámite perceptivo dentro del procedimiento cuando como apuntaba Marta con bastante acerto cuando cuando el plan está hecho cuando el plan se ha elaborado y en el trámite procedimental de bueno pues en el procedimiento uno de los trámites que hay que llevar a cabo es esa información pública se habló incluso aludía Marta al interés de la duración de los procesos andamos yo digo que en ocasiones las 17 comunidades autónomas en competencias autonómicas actúan a veces como auténticas islas bueno pues en unas comunidades en un plazo de dos meses en otra de 45 días en otra de tres meses es que hasta los plazos difieren no hay ahí una pero sí que es un trámite preceptivo un trámite al que hay que dar obligado cumplimiento cuando hablamos de información pública insisto ahora me referiré a la participación ciudadana porque la información pública ya el plan está hecho lo único que hacemos es ponerlo a los ciudadanos bueno pero sobre un plan hecho poco se va bueno o la experiencia nos dicen que poco se va a a a modificar ya es una cuestión procedimental la consecuencia ya la apuntaba Marta notaría para mucho pero si quiera señalarla es un trámite preceptivo y en cuanto tal si no se tiene en cuenta o si por ejemplo se omiten una de las alegaciones podemos poner un ejemplo que Marta bien conoce mejor que yo si se omite en ese trámite de información pública una de las alegaciones todos somos conscientes de cuántas alegaciones se pueden presentar a un plan urbanístico a un plan territorial lo decía Marta seguro que entre nuestros entre los compañeros que nos oyen seguro que algún ayuntamiento le suena esto además en primera persona yo por cercanía ella hacía referencia a la costa del sol bueno pues aquí tuvimos una muy negativa experiencia que comiendo cuando sea el plan de ordenación del territorio de la costa del sol de Málaga que engloban nueve municipios Marbella Estepona Manilva Casares bueno esos nueve municipios que se aprueban en el año 2006 y con fecha seis salvo error si la memoria no me falla el 6 de octubre de 2015 casi diez años después tenemos una sentencia del tribunal supremo que viene a declarar nulo de pleno derecho ese plan bueno me parece que las consecuencias son ¿qué es lo que ocurre? bueno pues tan sencillo como que conforme a bueno a la jurisprudencia que tenemos los planes urbanísticos territoriales tienen la consideración de disposición de carácter general cualquier defecto sea de fondo o de forma en la tramitación de los mismos de los mismos la consecuencia jurídica es su nulidad de pleno derecho no cabe la anulabilidad no cabe la anulabilidad entonces una cuestión que podría parecer no es tan sencilla en realidad este plan se declara su nulidad por dos cuestiones una es por el tema del informe de impacto de género que también nos daría y otra por la omisión o la falta de respuesta a una de estas alevaciones como digo que se presentan es muy interesante incluso el voto particular yo siempre en la sentencia me gustan los votos particulares porque en definitiva eso termina siendo la legislación de bueno pero bueno uno de las personas que presenta sus alegaciones no se le da respuesta recurre y al final pues el tribunal supremo en síntesis lo que viene a entender en esta sentencia es que se ha omitido o se ha vulnerado su derecho de audiencia por la consiguiente consecuencia de la determinación de la nulidad del plan entonces estamos hablando es que tiramos años de trabajo en términos económicos en términos literalmente pues la papelera y esa es la situación que tenemos a día de hoy podemos poner ejemplos otros tantos ejemplos porque además desafortunadamente lo que más yo siempre además con mis alumnos y Marta seguro que les digo hay que saberse muy bien las reglas de juego ¿qué es eso de las reglas de juego? el procedimiento el procedimiento porque cualquier cuestión procedimental pues fijaros las consecuencias las consecuencias en las que puede en las que puede devenir se presentan pues cientos miles de alegaciones por la no respuesta a una eso es lo que está previsto en nuestro así está previsto en nuestro ordenamiento en nuestro ordenamiento jurídico como como digo y la mayoría de planes por una u otra cuestión es cierto que es una unidad se determina por aspectos procedimentales no se llega al fondo ustedes saben en vía contenciosa administrativa en el momento que hay un defecto de 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 forma no se entra en el fondo con lo cual es que ni siquiera sabemos lo que entiendo no sabemos ni siquiera o no podemos llegar a conocer porque se sentencia anula el plan por una cuestión de forma el tribunal no entra al fondo es decir al modelo de ciudad que ese plan está planteando con lo cual no se nos está impidiendo en qué línea vamos en ese sentido como digo la gran mayoría de sentencias de anulidades de planes son por ello con lo cual ahora diseñamos un nuevo cuantos años lleva y sin obviar que las dinámicas territoriales van a una velocidad que mientras que se está tramitando se está elaborando o tramitando un plan bueno pues esa actividad ya ha cambiado hay que estar constantemente en ello con lo cual ya he incidido en la importancia de esa información pública diferenciándola como decía antes de lo que me parece esencial que es la participación pública o la participación ciudadana cuando hablamos de participación ciudadana nos referimos a un momento anterior nos referimos a un momento anterior tan anterior que si realmente queremos una participación ciudadana desde el momento desde el mismo momento en el que una corporación o vamos a plantear un plan es preciso es adecuado contar con la ciudadanía la ciudadanía quien mejor conoce el territorio quien mejor conoce sus necesidades sus problemáticas las oportunidades bueno en definitiva sus plasmar incluso los deseos puede parecer pero al final esa ciudadanía se va a sentir parte de ese modelo de ciudad que se está gestando y bueno pues podemos con ello a lo mejor podemos incluso evitar esa masiva masiva masivo recurso frente a los planes muchas veces no se desconoce que se está siquiera tramitando un plan cuando llega la noticia llega por la prensa entonces la noticia ya llega desde tu gada ya llega hay que hacer participar hay que hacer participar a la ciudadanía desde el primer momento con lo cual bueno pues ya tenemos ahí una diferencia fundamental no porque me obliga la norma no porque es cierto que la participación ciudadana las diferentes legislaciones urbanísticas las recogen pero las recogen por lo general los ha venido recogiendo por lo general bueno pues como un principio dispositivo dentro de ese marco si es verdad que en los últimos tiempos bueno pues se avanzan se avanzan y junto a esos principios pues se empiezan por parte de algunas legislaciones urbanísticas a implementar mecanismos concretos mecanismos concretos orientados a que se hagan efectivos se hagan efectivos el caso de por ejemplo Canarias prevé el programa de participación ciudadana Cataluña con el programa de participación ciudadana Navarra también cuenta con un instrumento el plan de participación la comunidad valenciana plan de participación incluso órganos centrados en esa participación ciudadana como los consejos el consejo asesor urbanístico previsto por la legislación catalana o el consejo asesor de planeamiento bueno no quiero simplemente por no me quiero dejar a ninguna atrás a nadie sin nombrar pero por poner algunos ejemplos y esto es realmente lo relevante que se instrumentalicen que se canalicen que se implementen mecanismos para llevar a cabo ojo todo ello sin perjuicio no podemos obviar que las propias legislaciones en participación pública que tienen las comunidades autónomas por ejemplo Andalucía ya prevén mecanismos concretos orientados a orientados a Marta levantaba la mano Andrés quería comentar algo y luego te vamos a hay también un comentario en el chat que yo creo que tiene relación justo con lo que has comentado de los órganos de control de la participación de las legislaciones de las comunidades autónomas Andrés cuéntanos había levantado la mano verdad no pasa nada a que se le había debido ir la mano bueno pues pero de paso mira había comentado René dice en Bolivia además tenemos el control social que por derecho constitucional con carácter participativo y exigible todo actor social supervisará y evaluará la ejecución de la gestión bueno esto es bueno ya es una vuelta de turca más pero me parece muy interesante lo que has comentado Esther de la parte orgánica ¿no? es decir estamos viendo precisamente mira mañana yo me reúno con el formo parte de un consejo asesor sobre agenda urbana que las agendas urbanas como sabéis también están siguiendo unos procesos participativos muy intensos pero una de las claves en todos estos procesos y yo creo que desde el ayuntamiento de Madrid también lo estamos viendo es de qué manera orgánicamente ya no solo en el planeamiento es decir de qué manera está inserta la participación en la configuración orgánica de las entidades locales en caso de que el plan sea un plan municipal a lo mejor son unas directrices de ordenación territorial y es a nivel autonómico dicho a escala es decir en la municipalidad o la región o el estado federal entonces es muy interesante bueno ahora seguro si nos quieres contar un poquito o no pero la importancia primero del encaje o el enclave orgánico institucional que tiene la participación de tal manera que ya he dicho en modo siglo XXI la gobernanza de la participación sea transversal y sea algo que permee a toda la organización y no un trámite impuesto que establece la legislación pero que existan mecanismos institucionales que garanticen en este caso lo estoy viendo en el ayuntamiento de Madrid o sea es que tienen una dirección es una dirección general de participación entonces hay una visibilidad podríamos decir que permite además una canalización de la participación y como eso es muy nuevo o sea esto no tiene más de una década en España si no me equivoco o sea o llevarme la contraria a los que estéis aquí en el debate hay otro comentario en Guadalajara y ya me callo perdonad que estoy hoy charlatana en Guadalajara México se acaba de realizar hace unos tres meses una consulta de diálogo sobre movilidad sustentable una de las avenidas con más congestionamiento vial de la ciudad se invitaron a diferentes actores entre ellos académicos estudiantes vecinas cuplas empresariales todo esto para plantear una solución a esta problemática entonces se hicieron mesas de diálogo que se iniciaron el 22 de noviembre y finalizó el 14 de febrero alrededor de dos meses aún se siguen analizando las distintas propuestas en el gobierno de Jalisco y expertos en el tema para tratar de solucionar la problemática gracias por asumir bueno bueno esa era un poco la que me parece que has puesto ahí el dedo en la llaga Esther al precisamente a citar como las legislaciones urbanísticas también están incorporando esos órganos que canalicen la participación no si no es que bueno y ya no te interrumpo más no pero encantada Marta de que si bueno es de lo que se trata de sumar y además sabes que encantada de que me parece fundamental o sea es que tenemos que actuar en diferentes frentes esto de la parte no es tan fácil de hecho el título que es tan sugerente pero que en realidad es una realidad es fundamental órganos que canalicen y que se centren en posibilitar esa participación mecanismos concretos lo veíamos instrumentos concretos al final si no está previsto en la ley bueno pues difícilmente se va a llevar ese carácter voluntario ese carácter está genial pero en la práctica ya sabemos lo que ocurre pero es que a eso se une y de ahí la importancia de articular a nivel organizativo a nivel institucional esa gobernanza de la participación a la que Marta hacía referencia es que también va a posibilitar algo que entiendo que es fundamental no falta cultura de participación sí, claro quería comentar María Pía perdón Esther que te interrumpimos de eso se trata no, no bueno pero yo puedo esperar lo único que como está tan interesante yo digo estaba voy a bajar la mano lo primero que luego se me olvida no, digo echo de menos a mis compañeros de urbanismo porque pero bueno yo os voy a dar mi opinión como modesta directora de participación ciudadana yo creo que en Madrid por ejemplo no solo se da hay participación a través del trámite de información pública que en cualquier caso yo quiero también ponerlo en su lugar y darle la importancia que tiene que tiene mucha ojo es información muy relevante es el trámite por excelencia vosotros lo habéis hecho es el trámite esencial la cantidad de observaciones que se reciben en ese trámite y que se intentan contestar todas para precisamente evitar cualquier tipo de problema como nos has dicho yo creo que primero ponerlo en su lugar es decir es que solo es la información pública es que es un trámite fundamental pero que también se intenta a través de otras vías y yo os puedo plantear algunas bueno yo sé que todo el área de urbanismo pues pulsa la opinión ciudadana desde el primer momento o sea tienen un contacto directo con lo que es el sector bueno pues vecinos asociaciones el sector social las empresas todo esto lo pulsa hacen estudios grupos de trabajo conozco algún grupo de trabajo en el que yo misma participo para el desarrollo del sureste en el que de hecho se plantean cuestiones relacionadas con el planeamiento urbanístico a veces son muy puntuales y luego tenemos un órgano porque como somos un municipio de gran población el consejo social de la ciudad donde una de las comisiones técnicas es de urbanismo y donde con asociaciones profesionales empresariales entidades ciudadanas universidades pues hemos discutido precisamente en el último año pues un un estudio para la planificación estratégica relacionada con la reactivación económica de la ciudad eso se ha aprobado o sea el documento se ha elaborado se ha aprobado con esa representación muy interesante también y luego bueno el otro ejemplo que es que no estabas tú Esther a través de CIDE Madrid pues ese otro intento de siempre pulsar la opinión para los nuevos desarrollos urbanísticos que llamábamos a veces PAO otros desarrollos es que me corrigen siempre cuando digo PAO me dicen que está mal así que pido perdón a mis compañeros de urbanismo son de desarrollos de recientes desarrollos o algo así o algo similar y bueno pues que sí que se intenta también es verdad que Madrid es una ciudad grandísima entonces cada municipio tiene que buscar sus resortes tiene que buscar su forma de pulsar la opinión es muy difícil pulsar la opinión de todo el mundo y reivindico la importancia del trámite de información pública es que eso no no es que es la participación por excelencia y a partir de ahí intenta completarlo que eso estoy totalmente de acuerdo con vosotros pero un poco también pues oye poner que eso es algo que se consiguió en su tía en las normas sectoriales que reconociesen ese trámite y yo creo que hay que ponerlo en valor como si no ponemos en valor el artículo X de la constitución eso también eso es lo más importante y luego a partir de ahí vamos a mejorar día a día bueno como veis poco sé pero mucho hablo gracias perdona Esther al hilo de esto también quería saber un poco si nos puedes contar todas estas legislaciones autonómicas de urbanismo que empiezan a integrar mecanismos de participación en qué medida cuáles son las consecuencias jurídicas o en qué medida son vinculantes o cuáles pueden ser las consecuencias de su falta de realización en qué medida influyen en el procedimiento si se quedan nuevamente como simplemente un trámite voluntario facultativo en el que la administración es la que puede decidir si lleva a cabo el trámite o no o realmente tienen no soy experta en la legislación urbanística por tanto bueno si nos puedes contar un poco lo que sepas si realmente tienen una repercusión jurídica muchas gracias a ti Susana bueno yendo un poco en relación con lo que comentaba María Pía estoy completamente de acuerdo fundamental realmente información pública pero vamos absolutamente un logro fundamental pero es que tenemos que un poco más tenemos que ser un poco en ese sentido porque por lo que decía el trámite de información pública es una vez que el modelo de ciudad ya está hecho ya lo tenemos lo que hacemos es presentarlo de ahí abogar por esa participación pública en un momento anterior cuando todavía no tengo hacer que o intentar como bien dices no es fácil no es fácil pero intentar que esa ciudadanía participe en ese modelo que se va a diseñar desde el minuto uno una vez que el plan está hecho sin perjuicio por supuesto que coincido plenamente en que es un trámite fundamental pero es que ya está hecho estamos ya en una fase de aprobación inicial el plan se ha aprobado inicialmente y se somete a información pública por otra parte en relación con lo que dice con lo que señala Susana efectivamente paulatinamente vamos lento en este sentido es verdad si acudimos si ponemos sobre la mesa las 17 normativas autonómicas pues me atrevería a decir que todas recogen como principio dentro de sus principios generales la participación pública participación ciudadana porque es verdad que el término se emplea indistintamente al final pues básicamente lo esencial hace referencia a lo mismo las que más van avanzando en este sentido pues las nuevas que se van promulgando si se prevén como trámites preceptivos Susana se prevén esos avances esos avances esos planes de participación se empiezan a prever con carácter preceptivo con carácter preceptivo bueno al final si la norma nos obliga es un poco bueno pues si lo dejamos sin perjuicio o sea sin perjuicio de que en ocasiones pues podría poner ejemplos de aquí cercano y vuelvo aquí en Andalucía todos conocéis seguro la polémica nulidad del plan urbanístico de Marbella creo que y bueno pues cuando se puso en marcha el nuevo hecho el nuevo plan sin que entrara en vigor con posterioridad ha entrado en vigor recientemente la nueva ley andaluza en materia de urbanismo se puso en marcha por parte del ayuntamiento pues un plan de participación ciudadana y no era preceptivo pero se decidió poner en marcha bueno como medio de legitimidad hacer participar a la ciudad y en definitiva lo que allí se instrumentalizó lo que se empleó fueron los mecanismos que ya estaban previstos hacía referencia antes en la ley de participación a nivel autonómico entonces pero si es cierto que la medida en que se van previendo esos avances esos planes si se con carácter preceptivo no sé si con esto Susana si 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 muchas gracias porque realmente es así o sea las cosas que no están en la norma se pueden desarrollar se hay buena voluntad pueden intentar pero finalmente pues si no hay unas consecuencias pues no será definitivamente el paso el paso que queremos es decir que se implique realmente a todos los sectores afectados en el desarrollo en el desarrollo urbanístico entonces bueno pues por es gracias así bueno también tenemos el Estado de Derecho que es lo que hace interesante que también se pueda avanzar por este camino y bueno muchísimas gracias Esther gracias a ti Susana me surge una una duda un poco lo que vamos comentando hasta ahora siempre un poco tus ejemplos o tu discurso es siempre que la participación mejora el planeamiento urbanístico entonces a mí me queda un poco la duda de cuándo lo puede empeorar era un poco también un poco la temática de esta en el taller de decir porque a mí me resultaba un poco significativo si siempre es lo mismo que la participación y aquí somos convencidos de la participación que la participación mejora o sea ¿por qué la participación puede empeorar? o en qué ejemplos la participación puede tener una consecuencia negativa sobre el planeamiento o sea si puedes dar algún ejemplo o alguna situación que vaya un poco en esa línea gracias a ti por supuesto por intervenir empeorar en el sentido bueno de lo que hemos entre otras cuestiones por supuesto muchas veces se ve relentiza relentiza porque someter y es el principal obice en el día a día cuando estamos con administraciones y tal pero da igual desde una ordenanza no nos referimos al final eso relentiza como todos sabemos los que estamos en la y bueno canalizado a través de esa información pública empeorar ¿por qué? pues por las consecuencias que hemos expuesto antes principalmente porque no se lleva de la manera en que ese trámite perceptivo o que no se dé o que no se lleve a cabo de la manera y que nos encontremos con que el ejemplo que he puesto antes es un tanto simbólico 10 años después nos encontramos con un plan nulo de pleno derecho ¿qué ocurre con bueno pues la problemática que que todo ello genera pero o sea en general claro que por supuesto positivo claro que pero hay que ver bueno pues la luz de la sombra y de todas formas antes al hilo de lo que comentábamos se echa falta de esa falta de cultura de participación ciudadana falta realmente una implicación bueno no sé vuestras experiencias ¿no? pero por lo general en muchos casos la llega el señor en fin y es de lo mío ¿no? entonces no es de lo que estamos estamos hablando de diseñar un modelo de diseñar al final se redonda vale pues todo esto está genial pero y de mi parcelito de mi ¿qué? ¿no? entonces no es eso lo que se trata de bueno pues de ir mucho más allá pero para eso necesitamos también esa imbricación yo a veces hablo de pues desde desde con los pequeños ¿no? con los pequeños enseñarles a participar de participar de manera real y de manera efectiva de manera que tenga su y no pensando en sino pensando bueno pues en lo general ¿no? frente a lo particular y muchas veces lo que también desvirtúa desvirtúa estas estas cuestiones no sé no sé Luis bueno el resto de de compañeros que nos acompañan lo que ahí quería la verdad es que es muy interesante Luis la pregunta o sea la pregunta la afirmación que has hecho porque creo que también es lo pensaba por ejemplo con el tema de nuevos grandes desarrollos o paus o como quieras llamarles ¿no? como ahora por ejemplo en el máster que en el uno de los casos del trabajo de fin de máster es el nuevo el nuevo gran ensanche que se va a hacer en Alcorcón ¿vale? que es un Alcorcón para los que no sois de Madrid bueno eso es 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 un término municipal de la periferia madrileña entonces tiene suelo urbanizable prácticamente para duplicar su superficie ¿vale? es decir es que vas a hacer un nuevo Alcorcón vas a hacer una ciudad ex novo ¿no? entonces ¿qué es lo que ocurre en todos los nuevos desarrollos de Madrid y en general un poco también para los que sois de fuera la dimensión de la expansión urbana en España de verdad que no estoy exagerando creo que no se solo se puede comparar sobre todo en extensión a tal y como se hace en China ¿no? o sea es decir esta dimensión de los ensanches de hectáreas y hectáreas este gigantismo faraónico de expansión urbana lo tenemos en España y en pocos países más entonces canalizar la participación en este tipo de modelos de creaciones de ciudades es novo es complicado ¿no? porque si el fundamento de la participación muchas veces es bueno el que más conoce el que más se acerca al que más conoce es el ciudadano pero bueno el ciudadano de Alcorcón es que no tiene ¿qué percepción tiene del perdonadme la expresión del descampado que está entre dos vías de circunvalación que estaban al lado de su que estaban al lado de su pueblo ¿no? entonces aquí lo digo por mejora o empeora ¿no? yo creo que que es interesante la incorporación de la de la participación al menos para para percibir para percibir y reunir ya no solo el interés de los vecinos que eso son que es importante pero en estos grandes desarrollos yo creo que la la clave actual de la inclusión en la participación es de de todas de las organizaciones con intereses ambientales porque son ellas las que para bien o para mal están cargándose los planes pues es decir porque más las nulidades de los planes ¿por qué se están anulando los planes? uno por razones procedimentales pero la mayor parte de ellas por ausencia de evaluaciones ambientales casi todos son motivos ambientales es decir la componente de la sostenibilidad ambiental es fundamental y en ella la participación la ausencia de una participación lo estamos viendo en Isla Valdecañas y para los que no seáis de aquí entrada a ver la imagen que yo lo digo un montón la imagen de Isla Valdecañas ¿qué es? es un paraíso es un paraíso que va a ser demolido por una ausencia por un defecto de tramitación por un defecto de tramitación bueno además es muy complejo el caso pero en el fondo y ese es el tema de hoy que es que por eso se le empeora es ir al origen del conflicto es buscar en la participación cuál es el conflicto jurídico ambiental social y económico que hay en un ámbito en un desarrollo que va a ser un impedimento para el mismo y lograr que la participación aúne o sea logre el consenso en esos puntos y por eso y por eso ahí Luis creo que la respuesta es no puede o sea es decir no puede a ver si es una participación reduccionista en el sentido de en este pequeño desarrollo yo quería poner un puente y al final hemos puesto un espanto de escalera de mecánica pero es lo que hemos decidido pues probablemente la participación empeore el desarrollo pero en esta dimensión de ir al fondo del conflicto que es en el fondo lo apasionante del urbanismo es decir todos los intereses que hay en juego y cada vez más como el elevarlo o el trasladarlo al ámbito de la participación puede facilitar mucho y por lo tanto mejorar el resultado final y sobre todo ya no solo mejorarlo en especie sino evitar la judicialización que es no es que no mejorarlo es que ni siquiera salga no sé qué os parece perdonad que estoy estoy yo de acuerdo Marta yo mira te voy a interrumpir pero no es que estoy de acuerdo pero no para este tema en concreto sino para todos los temas de la participación esa didáctica esa necesidad educación un poco intentar simplificarlo y claro tú te lees las preguntas de esa consulta de Madrid y dices uff qué cosas como que simple está dicho qué preguntas tan sencillas cómo las cómo las han formulado que parece que incluso pierde importancia al hacer estas preguntas pero que eso es muy importante también es que tenemos gente en nuestra dirección general que dicen esto tenéis que explicarlo con otro lenguaje porque si no la gente no participa no entiende entonces es un poco lo que se intenta con ese tipo de consultas y que se intenta que participen pero no en mi oye que eso tienen que por supuesto la gente que reivindique su acera su árbol su puente lo que quiera concreto pero se hace con esa visión de que sea una consulta para diseñar un modelo pero tienes que preguntarlo de forma sencilla pero bueno más que nada para los que son pues como yo a lo mejor que no tienes ese dominio del urbanismo que no tienes por qué saberlo no tienes por qué conocerlo y que te puede aburrir enormemente el que te empiecen con una terminología que ignoras por completo que te hace muy difícil la participación perdónate yo también me he puesto espontánea Marta ala perdón yo quería intervenir también al hilo de la pregunta de Luis nada un segundito porque creo que es una pregunta que bueno que es claro va a la esencia a la esencia de lo que es la participación y por tanto trasciende a todo lo que o sea al ámbito material del urbanismo a cualquier otro es decir hay mucho debate hay mucho debate doctrinal hay mucho debate académico sobre los pros y los contras de la participación pero en cualquier caso cuáles son los problemas que ven los detractores de la participación pues el aumento de los costes lógicamente la lentitud de los procesos de toma de decisiones mucho aumenta la decisión particular es decir o el interés particular porque al final cada uno que va a participar pues busca su beneficio propio y no el bien común por tanto los particularismos y se puede ver que no incluso que todo el que participa pues no es representativo porque finalmente tendría que haber una representación muy amplia de todos los sectores de la población para que ese proceso estuviera legitimado como válido ante una sociedad ante una ciudadanía luego mucha gente pues participa pero de una manera inconstante o en el fondo se cansa de participar entonces tampoco se pueden establecer mecanismos de participación a medio plazo que sean consistentes por tanto hay muchos argumentos que indican que abrir procesos de participación es negativo o por lo menos ralentiza disminuye y no tiene efectos suficientes sobre la decisión final ¿qué es lo que hay que encontrar? yo creo un equilibrio ver que la participación no es contraria a la eficiencia y buscar los instrumentos en cada caso que sean más aptos hay muchas formas de participar y no todas valen esto lo hemos visto ya en muchos talleres no todas valen para cualquier cuestión entonces habrá que adaptarlas habrá que adaptarlas y enfocarlas a lo que se pretende en cada caso y este ahí es donde está el éxito el éxito tanto en el cual sea el mecanismo cual sea la duración el momento ahí está el éxito del instrumento del mecanismo de participación porque puede no tenerlo lógicamente claro y esto pues eso crea fatiga participativa crea desilusión los ciudadanos piensan que no sirve para nada y al final entramos en el bucle este entonces bueno creo que estamos un poco en el debate de lo que es la participación ya está gracias Antonio hola a mí me parece que lo primero a felicitar a Elvis por la pregunta es una pregunta estupenda yo creo que desde mi punto de vista el principal límite de la participación está en darle un poder que no tiene es decir que nosotros una vez que hemos establecido un proceso participativo después un lobby un grupo de interés que puede ser una asociación que puede ser un grupo de interés de interés particular que puede ser pues un quien sea un grupo ecologista quien sea puede directamente intervenir y aprovecharse de que este proceso es mal y por lo tanto junto a la participación tiene que haber siempre una técnica jurídica perfecta de calidad para poder evitar estos problemas o sea que para mí esa es la primera no darle un papel que no tiene la segunda es la diferencia entre la participación de lo inmediato y el diseño de la nueva ciudad yo creo que son dos escalas como cuando Kant hablaba de la diferencia entre lo bello y lo sublime tú puedes ajustar para organizar tu barrio pero hacer una nueva ciudad allá hay un punto de visión de estrategia de tener en cuenta pues nuevos usos y nuevas industrias que pueden surgir crear espacios que tengan que se consoliden en el tiempo cualquiera de los que estáis aquí en cualquiera de vuestras ciudades aparte de Madrid pero puedes tener un centro que es histórico del siglo XVI o del siglo XVII imaginaos en Quito con el barroco tan maravilloso que tiene y después os vais al Madrid Borbónico y después entonces la pregunta es en muchas de estas definiciones de la ciudad que han impulsado al planificador ¿qué es lo que queda después? que lo decía Marta al principio y lo que queda en alguno de los PAUS es justamente mucha menos efectividad por no hablar ya del componente estético de lo que se presenta yo creo que esas serían las dos las dos limitaciones principales una darle un poder que no tiene en el sentido de que al final el conflicto último quizás no se pueda resolver puede ser avalado mayoritariamente por la población y bien hecho el procedimiento pero puede haber siempre gente o grupos de interés en contra que establezcan una demanda y si no está técnicamente bien hecho no se va a perder y la segunda la segunda que es muy importante es esta distinción entre lo que es la construcción inmediata de mi entorno y lo que es el diseño de una ciudad ex novo de grande como Alcorcón que tiene ahora mismo 250.000 habitantes y van a hacer una ciudad exactamente igual de grande estamos hablando de un planeamiento y de un impulso y ahí también es interesante la participación para introducir elementos de demanda de los ciudadanos pero tiene que haber también un componente de debate por ejemplo entre arquitectos renombrados urbanistas renombradas como Susana como Marta que puedan introducir una mayor racionalidad y sostenibilidad en el largo plazo gracias nos hemos quedado todos callados pero bueno la importancia también de defender el interés público de los funcionarios que hay detrás de frente a esas mayorías que intentan o esos lobbies que intentan tomar el control o imponer su opinión pues el que tengan en cuenta que sean capaces de equilibrar y explicarlo bien para que se vea oiga mire yo en este proceso porque he tomado esta decisión que no es arbitraria sino que responde un interés dificilísimo pero bueno eso se trata y también el poder dar voz a esas minorías silenciosas que no pueden que bonito me ha quedado pero es así es así Esther no sé si se ha cortado no no si me veis y me oís verdad no te dejamos entre todos al final no no pero si bueno si coincido plenamente con lo que estamos con lo que se se comenta no y lo que bueno plenamente con lo que decía lo que señalaba Susana se señalaba no la necesidad de esa legitimación y de pero también de enseñar a participar que es una participación efectiva que sea bueno no participar por entonces ahí es verdad que falta cultura hay que enseñar a participar saber participar y que sea y no ir a lo particular sino a lo general estamos hablando de un modelo de ciudad no estamos hablando de una entonces me parece fundamental y de hecho yo abogo abogo por enseñar pero desde los propios imbricar en la infancia desde la infancia de hecho la propia como ejemplo no hace como la agenda la agenda urbana ha sacado un documento orientado hacia los pequeños hacia las edades de primaria primero a sexto curso para que entiendan bueno como ellos son parte de esa ciudad que aprendan que igual que su casa sus juguetes también esa plaza esa calle ese parque en el que juegan también forma parte de su enseñarlos a eso entiendo que es fundamental bueno pues algo similar también podríamos llevar al tema de para también enseñar a la ciudadanía a participar y que no se se convierta en eso y bueno pues al final en escollos en ralentización de procedimientos bueno que sea una participación fructífera efectiva y que sumen en definitiva que sumen que creo que es la finalidad que es la finalidad porque los mecanismos los tenemos se prevé tanto a nivel en las propias leyes urbana hemos visto pero también tenemos bueno diferentes normas que prevé no es ninguna novedad además a día de hoy bueno con las nuevas tecnologías con las diferentes web es muy fácil son muy fácil todos esos esos procedimientos tenemos el claro ejemplo en que bueno la mayoría está en Madrid y otro está ahí y yo estoy en Madrid en fin estamos cada uno y no cuesta nada entonces tenemos muchos medios muchos y se puede se puede hacer y confío plenamente en ella y que puede lo que no se debe es eso desvirtuar que no tenga al final la finalidad que se persigue no es lo grande también a lo que antes comentaba Luis no pero bueno voy a compartir la guía esta que me parece súper interesante la guía esta de agenda urbana para niños dejo aquí en el chat el enlace por si alguno de los participantes luego quisiera leerla aquí la tenéis el enlace que es muy interesante gracias gracias Luis es interesantísima vamos tendremos vamos a tener hemos de hecho hemos tenido ya un programa de radio sobre la agenda urbana también como como la agenda urbana está siendo un instrumento pedagógico muy importante también a efectos de participación sobre todo también y esto es muy interesante ¿no? y es algo que yo estoy trabajando ahora ya lo que lo podremos hablar también en un taller o en alguna cápsula y es que los procesos que se están produciendo a través de las agendas urbanas están siendo más participativos porque las administraciones que los impulsan saben que las agendas son soft law o sea es decir son son planes estratégicos dicho mal y pronto y aunque esto quede grabado son cartas a los reyes magos entonces ahí al y esto es muy interesante ¿no? o sea es decir ver la tensión porque porque al municipio a la comunidad autónoma que también tiene esas agendas al propio estado no les da miedo abrir procesos de participación cuando el resultado de esos procesos va a ser una carta un documento una agenda urbana que es orientativa pero no tiene carácter normativo sin embargo como como tú has descrito también en toda la procedimentalización rígida que nuestro modelo tenemos en el ámbito del planeamiento urbanístico cuando cuando estás hablando de una norma y de los efectos que tiene y de los efectos de su nulidad son palabras mayores es como cuando en el debate que les comentaba que estuve ayer la primera pregunta que me decían bueno cómo se puede flexibilizar el planeamiento y aquí decíamos a ver es que esto no es un tema de flexibilizar en todo caso será de agilizar es decir la agilización del planeamiento es un tema procedimental que desde abajo puedes impulsar pero el concepto de flexibilización supone un cambio de paradigma es decir que quieres otro modelo de planeamiento un modelo de planeamiento negociado pero esto de flexibilizar por flexibilizar entonces con la participación un poco vemos lo mismo un poco ya para ir recogiendo cómo los procesos a veces son más ágiles cuando los resultados que se proponen no son tan vinculantes para las administraciones que están propiciándolos porque de esa manera se sienten más libres para recoger cualquier tipo de opinión porque no están vinculados directamente pero es muy interesante también porque esto que podría ser desde una perspectiva quizás jurídica o purista ¿no? del creyente perviente la participación dirías claro pero si no es vinculante entonces ¿para qué sirve? y demás pero de alguna manera en modelos como el nuestro como el español en el que tenemos tal carencia de cultura participativa el propiciar este tipo de procesos a través de las agendas urbanas puede incentivar o incentiva de alguna manera al ciudadano a involucrarse en ese tipo de procesos ¿no? entonces es la cara y la cruz o la doble perspectiva que es interesante y como decía Susana ¿no? yo creo que que es lograr el equilibrio y no hay soluciones no hay recetas mágicas sino que cada administración cada proceso cada localidad tiene su propia idiosintrasia y probablemente tendrá su propio su método que se adapte mejor a cada una de las circunstancias ¿no? entonces bueno yo creo que Esther si nos quieres dar no sé como una visión final o yo creo que de esto podríamos seguir hablando pues eso poniendo ejemplos y casos hoy como veis este taller ha sido como muy denso jurídicamente pero yo creo que también hacía falta ¿no? o sea además de buenas prácticas enfrentarnos a la realidad jurídica que es la que muchas veces nos pone límites o mira está Joan menos mal Joan que yo te veía llevabas aquí hora y media callado y me estaba pareciendo rarísimo digo o no le estaba gustando nada venga dale concluyenos tú Joan por favor no se oye espera ahora ahora no no concluir no no me corresponde en absoluto en primer lugar agradecer la invitación del participatory group y sobre todo la que me ha hecho Marta bueno en segundo lugar hay una coincidencia estoy muy contento de conocer a Esther aunque sea por vía telemática porque bueno ha escrito un trabajo que me ha servido para todo trabajo ya comentaremos off the record del tema de género y tal bueno no no yo no he intervenido me ha parecido interesantísimo pero dos cosas que sí que se han dicho me aprovecho para subrayarlas ¿no? Marta ha hablado del conflicto del planeamiento al final es un conflicto entonces quizá la participación supone que uno está dispuesto a recibir noticias desagradables noticias desagradables visiones desagradables cosas mal explicadas y eso creo que es que es importante y sobre todo en casos extremos que creo que se van a dar cada vez más sobre todo cuando hay una diferencia de valores y de opiniones entre los participados y los técnicos incluso la élite política y eso se va a dar eso es una realidad ¿no? y pero la pregunta que había planteado antes no sé si Luis empeora o mejora claro que es la pregunta que estamos dándole vueltas intentando juridificarla bueno pues yo voy a explicar un caso que la participación no era una participación como la conocemos hoy empeoró el planeamiento empeoró el planeamiento es una reflexión que se hace es un caso bueno Marta yo creo que Marta habrá oído hablar al menos el planteamiento general era una de las actuaciones urbanísticas urgentes del año 34 una cosa evidentemente no había mecanismos participativos ni siquiera en la implementación no había ni siquiera había un sistema de elecciones locales pero no el sistema de ayuntamientos democráticos que conocemos y se preveyó para resumir se preveyó la construcción de una gran ciudad unas 70.000 personas por eso cuando has hablado de Alcorcón yo he pensado el tema este en las cercanías de Barcelona en el Valle es una comarca de Barcelona en un sitio se llamaba Gallex 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 tenía un cierto interés natural un cierto interés natural no demasiado se realizaron las expropiaciones el plan avanzó y entonces sí que coincidió con una fase de nuevos ayuntamientos y una fase de movilización social una participación por irrupción no juridificada una vez ya se hicieron las elecciones locales digamos se juridificó esa participación irruptiva prejurídica estamos hablando de otras épocas vosotros ustedes porque son muy jóvenes pero estamos hablando de otras épocas bueno entonces hace unos días leí un artículo de un de un arquitecto renombrado que defendía el plan inicial dice fue una pena no se ejecutó no se ejecutó se hicieron las expropiaciones entraron bueno digamos el movimiento hippie lo tuvo incluso como uno de los pocos enclaves hippies que hubo no se realizó y un arquitecto decía que los que impulsaban aquel proyecto eran los mejores técnicos a nivel europeo que España entonces podía pagar los que pensaron en la idea para aquella ciudad que las soluciones que aparecían eran 40 años mejores a efectos de equilibrio de ciudades ciudad compacta evitar grandes crecimientos muy avanzado en materia de vivienda social muy avanzado y entonces decía bueno sí claro se hizo un símbolo de la participación en este caso una participación disruptiva ya digo pero qué lástima porque si hubiera triunfado el plan oficial seguro que la visión global sería mejor bueno y con esto ya acabo el tema de la escala que ha parteado no sé un compañero es que ahora no me lo he apuntado bien la escala de entre la escala inmediata donde la participación funciona muy bien pero qué pasa cuando tienes que ver el futuro de Alcorcón en combinación con la área metropolitana se hace la participación pero es un reto un poco diferente para solucionar la escalera yo creo que lo tenemos claro hay mecanismos jurídicos bueno y si no pues la información pública en el plan parcial y lo arreglamos y ya está pero los niveles altos yo creo que nos plantean problemas para los que creemos en la participación las escalas altas las escalas supralocales que estáis estudiando esto nos plantea un reto porque ahí puede ser puede empeorar el plan ahí sí que la participación puede ser empeoradora puede ser empeoradora por la falta de visión de los que participan no sé solo lo dejo ahí lo dejo ahí bueno Esther aquí Esther como ves lo único que podemos aportar los que no somos de Madrid es que tú estás en la playa de la Victoria o cerca seguro y yo estoy aquí en Barcelona en Mongat que puedo ver el mar es lo único que les podemos hacer rabia pero lo demás lo demás lo demás lo tienen controlado lo tienen controlado encantada yo me encantada de de conocer también y pues compartir este de verdad este rato tan fructíf pero no que Marta me hablaba maravillas pero que bueno que se quedó corta que se ha quedado un lujo un lujo bueno todas estas experiencias pues yo creo que no sé si hay alguna algún comentario más en el chat por aquí ah bueno aquí decía Luis justo que la participación puede empeorar si se defienden intereses particulares oye Joan yo te pido que nos mandes que me mandes el artículo ese que me parece interesantísimo sobre todo ese recorrido histórico bueno yo creo que Esther creo que podemos dar un poco por cerrado como veis es un tema es un tema muy denso procedimentalmente pero que luego tiene muchas aristas que como decía María Pía de cada taller como de las bodas bodas salen de los talleres talleres salen entonces yo creo que tenemos ya varias ideas para continuar yo creo que Luis si no me equivoco este era el último taller antes del verano ¿no? o tenemos tenemos sí iba a decir como talleres de expertos sí lo que es cierto es que nos queda una mesa de trabajo de estas que son más íntimas es súper interesante porque la hacemos el día 29 que ya enviaremos un poco la información con Nelson Díaz de la oficina de participación de Portugal que nos ha comentado siempre unos proyectos tan interesantes que no nos hemos resistido vamos a intentar eso que nos cuente ese día un poco debatir sobre ciertos proyectos y un poco las enseñanzas que están sacando de ellos para también aportar un poco nuestra nuestra visión así que ya sería la última actividad ya antes de irnos de vacaciones pues pues os emplazamos entonces muchísimas gracias por el éxito de convocatoria de de este taller la verdad es que ha sido denso intenso y gracias Esther por ofrecerte como sabéis el taller se queda grabado y además también como 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 sabéis que intentamos amortizar a todas las personas valiosas con las que vamos contando también hemos grabado un programa un programa de radio con Esther en el que sintetiza un poco toda esta visión que la tendréis a vuestra disposición en unas semanas el siguiente o ya lo tenemos estamos organizando un poco las publicaciones pendientes que tenemos varias cosas interesantes y vamos a que la endereza para que de aquí a estemos intercalando para que para no empacharnos y bueno lo tendréis a vuestra disposición así que nada también insistiros a los que estáis conectados cualquiera que quiera que tenga un caso interesante que le apetezca contarnos y ponerlo en común o incluso reunirnos antes para decir bueno pues podemos hacer este caso como hemos hecho otras veces hacer una visión comparada de un caso a lo mejor que mejore un caso que empeore o dos casos lo que queráis estamos realmente abiertos porque así vamos integrando también al propio participatorio como en la organización de las actividades y también porque os sirve a vosotros de plataforma para daros a conocer porque se están haciendo muchas cosas muy interesantes en participación pero hay veces que falta esa apuesta en común así que nada muchísimas gracias a todos gracias María Pía por estar con nosotros que es un lujazo tenerte Antonia Susana a Luis a Cristina y a Joan que te echaba de menos y además es que había sido fallo mío porque no te había mandado la invitación y a todos los demás que habéis estado presentes participando en el chat o conectados muchas gracias a todos y hasta la próxima gracias a todos Gracias.